Desde hace un par de semanas estamos viendo el cruce desplazarse horizontalmente dentro del rango de precios comprendido entre los 1.3330 como soporte y los 1.3433 como resistencia. Decíamos en las últimas sesiones que la pista nos la dará el sentido por el que el cruce termine rompiendo. Y dado que en este momento lo tenemos más cerca de la parte inferior que de la resistencia, que voy a apostar porque más pronto que tarde se perfora el soporte de los 1.3330 dando continuidad así a las caídas de los últimos meses con objetivo la zona de los 1.30-1.31 que es la altura de la cabeza de la formación en cabeza y hombros.